Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Se reveló porque el apuesto actor Alí Ibrahim Ceyhan rompió con todos sus amantes, la vida amorosa de Alí Ibrahim Ceyhan, uno de los actores populares de Turquía, ha estado entre los temas de curiosidad en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Sin embargo, recientemente surgió una verdad sorprendente sobre por qué Ceyhan terminó todas sus relaciones. Aquí están los detalles, Alí Ibrahim Ceyhan era un hombre conocido por tener una vida amorosa muy colorida a pesar de su corta edad. Sin embargo, el hecho de que constantemente terminara sus relaciones despertó curiosidad en el mundo de las revistas. Finalmente, se reveló el secreto de Ceyhan sobre por qué rompió con todos sus amantes y este hecho generó una gran sorpresa en el mundo de las revistas. La razón por la que el guapo actor rompió con todos sus amantes en realidad estaba relacionada con su perspectiva sobre las relaciones. Ceyhan dijo que quería ser completamente libre en las relaciones y mantener su independencia. Según las declaraciones de Ceyhan, se afirma que no le gusta ser sometido a ningún tipo de presión o restricción en sus relaciones y siempre quiere preservar su espíritu libre. Se afirma que el famoso actor terminó muchas de sus relaciones porque esta actitud en las relaciones no coincidía con las expectativas cambiantes de sus parejas y el flujo natural de la relación. Ceyhan enfatiza la importancia del entendimiento mutuo y la armonía en sus relaciones y enfatiza que prefiere una relación en la que pueda ser feliz preservando su libertad personal. Sin embargo, la actitud de espíritu libre de Ceyhan en sus relaciones puede resultar inesperada para algunos de sus socios, lo que puede llevar al final de la relación. La revelación de este secreto sobre la vida sentimental de la actriz, que fue seguida de cerca por el mundo de las revistas, sorprendió a sus fans y seguidores y brindó una nueva perspectiva sobre la vida amorosa de Ceyhan. Esta actitud de Ceyhan en sus relaciones también llama la atención ya que refleja su afición por la libertad personal y su espíritu independiente. Parece que la revelación por parte del famoso actor de este secreto en su vida sentimental seguirá siendo un tema del que se hablará y discutirá en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Esta actitud de Alí y Brian Ceyhan en sus relaciones muestra cuán independiente y libre es un individuo en su vida personal y profesional. La revelación por parte de Ceyhan de este secreto en su vida sentimental también refleja su honestidad y apertura de mente y es apreciada por sus fans. A partir de ahora, el mundo de las revistas y sus fans estarán ansiosos por seguir más de cerca la evolución de la vida amorosa de Alí y Brian Ceyhan y su actitud hacia sus relaciones. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.